En el fascinante viaje de la educación infantil, la elección del tema no sólo es una decisión, sino una puerta abierta hacia un universo de posibilidades para estimular la mente y el corazón de los pequeños. Es en este contexto que la selección del tema adquiere una importancia monumental. ¿Por qué? Porque es la clave maestra para captar la atención inquieta y curiosa de los niños, llevándolos de la mano hacia un mundo donde las aventuras se entrelazan con la rica imaginación que caracteriza esta etapa tan especial. En nuestra búsqueda por un tema que despierte la chispa del aprendizaje, nos hemos sumergido en las preferencias y anhelos propios de la infancia. En este recorrido, nos hemos detenido en un terreno fértil donde convergen dos elementos esenciales, las aventuras y la inagotable imaginación de los pequeños. Imaginen ahora una historia que no sólo les transporta a mundos fantásticos, llenos de magia y asombro, sino que además, sea portadora de valores fundamentales que aspiramos que internalicen en su desarrollo. La cartilla que estamos diseñando es mucho más que un compendio de lecciones. Es una invitación a un viaje extraordinario donde cada página se convierte en un portal hacia la exploración de la imaginación y la construcción de valores que serán faros en su travesía hacia la adultez. Acompáñennos en este periplo educativo donde las aventuras no sólo se narran, sino que se viven, y donde la imaginación se convierte en el lienzo sobre el cual pintamos las lecciones que perduran toda la vida. Bienvenidos a una experiencia educativa única y cautivadora.